El presidente dijo, bueno, el que le gusta el turano, que se aguante la pelusa. Digo, ¿qué se debería aguantar? Simplemente por un tuit, como yo te lo aclaraba ayer, Pampito, que ella puso en el primer despaso, pero en octubre, y nunca más habló, y a partir de ahí fue sistemático lo que sucedió. Entonces, de eso estamos hablando. Y después no solamente eso, sino que después le sumamos los apodos, el Lali Depósito, y un montón de cosas que sucedieron después de esta imagen que estamos viendo, cuando el Cosquín, todo Jean Cosquín. Entonces, a partir de esto, y la nota, una nota, la verdad que fuimos a buscar, tenemos la segunda parte también con los periodistas que fuimos a buscar, y artista, porque hay cosas que de verdad no se terminan de entender. Para mí esa puesta en escena que hicieron, no sé si fue en la Casa Rosada, donde estaban... En la nota de la Nación más. Sí, estaba en la Casa Rosada. Sí, claro, tal cual. Me pareció también un montón. Pero bueno, hagamos una cosa, me gustaría compartir la nota de los periodistas también, o de las personas de los diferentes artistas que hablaron sobre el tema. Una disputa desigual. Creo que el poder obliga. El poder obliga. Y hay un poder, sea político o sea lo que sea, pero hay un poder que obliga a cobijar. Muy equivocamente. Lo que me gusta es que la gente está reaccionando. Mi reflexión es que Lali tiene el derecho a decir lo que ella crea, considerando que es, y que él tiene el derecho a pensar lo que quiera, pero no el derecho a hacer lo que se le dé la gana, a mi juicio. Así que no, estoy absolutamente del lado Lali. La ideología del otro no se acepta. Si vos pensás distinto, te putean. ¿Vendés? Opinas de aborto, te putean. Opinas de la guerra ucrania, te putean. Opinas de Lali, Tini, te putean. Opinas de topa, te putean. Opinas de política, te putean. Entonces digo, yo no veo un ámbito culturalmente posible para poder discernir con calidez. Decirme, no pienso igual, pero pienso. Está la descalificación. Entonces yo obviamente creo, creo que estamos en democracia y podemos expresarnos. Saquemos la ideología, porque si no, no podemos nunca hablar. No importa lo que pensemos. Tenemos que poder decir lo que pensamos. Y tenemos que poder sentir ese respeto. En realidad, lo que bancamos es, dejen a los artistas que se expresen, porque de hecho salieron todos los artistas a bancar, ¿no? De alguna manera, hay algo que excede la ideología y que tiene que ver con, respetémonos. En Cojín Rock hubo varios que le dieron. Y estoy viendo que solo se la están agarrando con Lali. Sí, qué sé yo, nada, yo ya, yo sé de lo que hablo porque yo lo viví. Yo lo viví, lo viví en carne propia. Los artistas se expresen y expresen su arte y los que tienen que gobernar, que gobiernen. Vos tenías a ver cuál es su opinión entre esta disputa que se armó, entre el presidente y Lali Espósito. No me parece un tema central del país, pero sí es el tema central de la conversación. ¿Saben por qué creo que es el tema central de la conversación? Porque hay mucho para observar, para opinar, personas conocidas, un artista recontra popular y demás. A mí no me gusta eso. ¿Sabes quién? Si te gusta el durano, bancate la pelusa. Y si no, bancátelas. A mí no me gusta. Sí, me pareció absolutamente fuera de lugar, soberbio y autoritario lo del Lali Espósito. Me pareció absolutamente fuera de lugar. Claramente es una violencia asimétrica. Es el presidente de la nación con un ciudadano común que expresa lo que piensa. Para mí es violencia institucional y me parece que merece el Lali la protección de todos nosotros. Ciudadanos comunes que tenemos derecho a expresarnos como cualquier otro. Y ella, por más que esté arriba de un escenario y debajo tenga millones de personas, tiene también su derecho. No me parece que sea bueno que un presidente o alguien con poder se ponga tan violento porque creo que eso legitima o valida de alguna manera la violencia y lo veo como algo peligroso en tanto la convivencia democrática. El presidente se tiene que ocupar de las políticas de Estado, de ver cómo saca al país adelante. Y en el contexto de esta democracia que todos supimos recuperar hace 40 años, tener el derecho a decir lo que querramos. A mí me gustan los artistas comprometidos. También puede haber gente que va a ver a Lali y dice, bueno, no sé, yo no pagué para escuchar a Lali hablar de política y estará de acuerdo o no, pero a nadie se le puede negar el derecho a decir lo que opina. Pierde respeto, porque me parece que el país está en crisis, me parece que hay otras cosas que atender, otros temas que atender. Claramente hay algo personal que le toca a Lali, no sé qué será porque, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner sacó un comunicado de 30 páginas ayer y hoy dio una entrevista a la red y una frase solamente dijo sobre Cristina y sin embargo sobre Lali dice muchas cosas repetitivamente. Yo creo que es algo más personal que otra cosa, pero me parece que no le queda bien como presidente. Bueno, escuchamos a algunos artistas y periodistas... Pero quiero decir algo, Flor. Flor, nosotros empezamos con esto mucho antes. Sí. Yo recuerdo que hace por lo menos tres semanas hablamos del caso de Suar. O sea, esto no empezó con Lali, porque esto se venía viendo, nosotros lo hablamos acá, recuerdan que cuando habla Suar, el presidente contesta y habla de los artistas, de los privilegios, ya esta historia se veía venir. El presidente tiene una teoría, él siempre habla de Gramsci, yo no voy a dar clase de política, ni busquen y estudien, y van a entender que él habla del 1921, del comunismo y toda una historia con la cultura, cada uno tiene sus estrategias. Como vos dijiste, usar el tema Lali para tapar otros temas también es una estrategia. O sea, cada uno usa la suya, el presidente, los periodistas, los artistas no usan estrategias. No, y aparte después, y tampoco creo en la persecución, porque también en la persecución de artistas. Porque en todo lo que sucedió, ahora cae también Fátima Flores, porque le empiezan a ayer era que estuvo en la fiesta del poncho. Eso es horrible, ridículo. Tal cual, entonces me parece que hay muchos artistas que trabajan, muchos artistas que trabajan, digo, desde Panam para abajo, podría nombrar cientos de artistas que trabajan en municipio. Ahora la pregunta es, digo, ¿por qué a ellos y no a los intendentes, a los gobernadores? Porque en este caso son discusiones que se deberían tener. Es decir, bueno, a ver, consideran que es importante hacer esto y no, digo, dialogar o charlar si necesitamos cloacas, si necesitamos mejorar las escuelas. Bueno, pero esa es otra discusión. Acá estamos hablando de algo que está sucediendo y que de verdad siento que escaldeó hacia un lugar extremadamente peligroso y que el presidente debería bajar, debería poner paño frío porque es el presidente, porque estamos hablando de una absoluta desigualdad y con todo un equipo y un aparato que era algo que él siempre se pronunció, siempre habló de eso y dijo que le parecía totalmente injusto cuando un aparato de gobierno ataca desmedidamente a cualquier persona que pueda expresarse. Entonces, eso es lo que estamos condenando acá y lo que nosotros como sociedad siento por la gente que se pronunció no quiere más. Entonces, tienen que ver con eso. Ayer pasó Ramiro Marra, durante todo el día, que obviamente está alineado a mi ley, no paró de atacar a Lali Espósito vía redes sociales. Volvió con el Lali como el apellido que le desean a Lali como le dijo a mi ley en la nota. Aparte, no podemos dejar de decirlo. No, no, pero algo peor, chicos, lo de Cristina Pérez. Bueno. Le pregunta al presidente de la nación si hacer esto contra Lali, si alguna persona después atacaba a Lali, que era peligroso. Y él dijo, bueno, como que se lo merecía si le pasaba algo. Se lo dijo a Cristina Pérez. Bueno, ahí está la gravedad, y la gravedad también está la ideología. Aguérdame un segundo. En el Capitolio pasó con Trump. Digo, me parece que hay algo que está sucediendo, que está todo escalando, por eso está todo escalando un nivel de violencia que es lo preocupante. Y desde nuestros gobernadores, de la gente que hoy le toca manejar el país, deberían poner paño frío, porque eso podría llegar tal cual. Y todo lo que quieran discutir, se puede discutir, porque por eso tenemos un Congreso de la Nación donde, obviamente, planteen, hablen, digan, esto no corresponde, pero no de esta manera, no en un tuit, no generando mucho más violencia contra una chica que de verdad, como lo puso, ella me parece que, no hablamos de eso también, contestó con una altura. Estuvo impecable. Contestó con una altura. Impecable, Lali. Y de verdad, entonces, eso es. Y hasta, ¿sabes lo que me gustó? Viste que sobre el final pone posdata, porque Milay puso un tuit diciendo que además había enterado que no cantaba en vivo en sus shows. Y le invitó a su show y me pareció como compado. De la manera que me invito a la perra de más. Si fuera Piola, si fuera Piola debería ir. Tendría que ir.